No afecta en nada el tratado, porque por sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, por juicio práctico, el tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor presidente, nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, es muy buena la relación y el tratado es benéfico para nuestros países, para nuestros pueblos. Entonces, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon impunemente, le hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se podía permitir a nadie. Eso se lo dije. Y le expliqué porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo y que él podía ayudarnos. Y le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica. Y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento, para obtener ese contrato leonino, le expliqué que engañaron que iban a construir 12 terminales de generación de energía, 12 termoeléctricas y que requerían gas. No hicieron ni una sola termoeléctrica y sí contrataron el gas a precios elevadísimos, al grado que tenemos ahora el doble del gas que necesita el país y tenemos en efecto que vender ese gas a menor precio, porque si no tendríamos que pagar todo el gas contratado sin usarlo. Entonces, fue muy buena la conversación en estos términos. Entonces, a veces son buenas estas pláticas para poner en contexto a gobernantes, a las ciudadanas, cuando escuchan eso, comprenden, porque si van los traficantes de influencia, los delincuentes de cuello blanco a hacer lo que se llama lobby a Estados Unidos o a otros países, pues qué dicen, se está violando el Estado de Derecho, se quiere expropiar la industria eléctrica. No hay garantías para la inversión en México, no tenemos confianza. En este país, y lo saben los inversionistas, ya hay un auténtico Estado de Derecho, hay condiciones de legalidad, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, hay muchísimas posibilidades de hacer negocios legales, legítimos. México es de los países más atractivos para la inversión foránea y no hay corrupción, no se permite la corrupción. Bueno, cuando hablamos de estas empresas extranjeras, estábamos hablando las españolas, pues no se contrataba nada, todo se arreglaba arriba. Les comentaba yo ayer que cuando le tocaba a una empresa de carros Slim competir con una empresa española, OHL, perdía la de Slim y se atrevían a alegar o a sostener de que no le daban el contrato a la de Slim, aunque ofrecía mejor precio, porque la empresa de Slim no contaba con solvencia económica. Pero esto es real, porque ya había la consigna de darle el contrato a OHL y así había la consigna de darle los contratos a Repsol. ¿Ustedes creen que cuando contrató la Comisión Federal de Electricidad en la época de Calderón con Repsol la compra de gas del Perú, un contrato de 26 mil millones de dólares, se licitó? No, lo que diga mi dedito, fue así. Les decía yo que todavía no se hacían ni siquiera los trámites para la compra del gas y ya los de Repsol, ya sostenían con el gobierno del Perú de que necesitaban el gas porque ya lo tenían vendido en México, que por cierto un derrame de petróleo de Repsol en Perú y ojalá y limpien las costas del Perú y que se cuide el medio ambiente. Entonces, fue muy buena la plática con el señor Kerry, él es un agente decente, y estuvo también el embajador Ken, porque como declaró que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken aguanta, el pueblo se levanta. Porque hay una mala costumbre o los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos. Entonces, hay esa muy mala costumbre, pero yo estoy recomendando mucho a todos los que dedican a la diplomacia, incluso no sólo a los diplomáticos estadounidenses y servidores públicos o funcionarios de Estados Unidos y de otros países, sino también a nuestros diplomáticos internacionalistas, porque hay algunos que son muy serviles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.